Finalmente el proyecto de construcción de una sede universitaria para la provincia de Chiloé obtuvo su recomendación favorable RS de parte del Ministerio de Desarrollo Social. Así lo informó el Intendente Leonardo de la Prida y la subsecretaria de la cartera Heidi Berner, quienes además informaron sobre los montos y los plazos para su ejecución. Destacar que es muy importante respecto a los compromisos que ha tomado nuestra Presidenta Michelle Bachelet en el nivel de gratuidad que tienen actualmente incluso los alumnos de la Universidad de Los Lagos en la sede que tienen actualmente en Chiloé, donde tenemos de promedio el 70% de los alumnos con gratuidad y en una carrera profesional el 100%. Sobre los plazos, la máxima autoridad regional destacó que se podría empezar a construir a finales del próximo año si todo marcha dentro de los tiempos presupuestados. Yo decía que podíamos empezar a construir, si es que la licitación anda bien, a finales del próximo año. En el segundo semestre y de ahí debiera tomar al menos un año o 400 días, entiendo aproximadamente, de la construcción. Eso significa que debiera estar terminado a finales del año 2018. Para el 2019 ya tener nueva sede. Respecto a las demoras que tuvo el proyecto universitario, la subsecretaria de Evaluación Social, Heidi Berner, señaló que como Ministerio de Desarrollo Social debían cautelar que el proyecto fuera técnicamente viable y que económicamente fuera el mejor proyecto posible. Este es un proyecto, ¿no es cierto?, de una envergadura importante, de más de 6 mil millones de pesos y que por lo menos desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Social, cuando en el año 2015 en este gobierno se toma la decisión de que sea un proyecto con ejecución, se hace todo el análisis con la máxima oportunidad en lo que tiene que ver, insisto, en cautelar de que es la forma más eficiente para atender adecuadamente a los jóvenes que quieran estudiar en Chiloé. Desde la Casa de Estudio Superior se manifestó la satisfacción de su directorio, con este importante anuncio expresado por el Intendente. Proyectos de esta envergadura requieren de madurez, requieren no solo que el Estado sea capaz de respaldar con números duros, que este es un proyecto que vale la pena desde el punto de vista de la inversión pública. Este proyecto de educación superior considera actualmente un monto de inversión de 6 mil 400 millones de pesos, presupuesto que ha sido entregado por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, cartera que como unidad técnica estará a cargo de las obras civiles. La iniciativa proyecta 12 carreras técnicas y 3 carreras profesionales con modalidades en horarios diurnos y vespertinos.